La Comisión de Integración Energética Regional es una organización internacional que reúne empresas y organismos del sector energético de los países. La CIER en el Perú tiene como visión ser una organización de referencia global, afrontando los retos del futuro en la gestión de la energía, manteniéndose como un reconocido agente de cambio en el proceso de transformación y desarrollo del sector, incorporando los desafíos de la innovación y la integración tecnológica en los procesos de negocio en las empresas. Nuestro objetivo es impulsar la integración del sector energético regional a través de la cooperación mutua, la gestión del conocimiento y la promoción de negocios sustentables, logrando así trascender en el desarrollo de la sociedad y de los países. Buenas tardes, buenas tardes a todos los participantes, gracias por estar conectados en esta nueva actividad que les presenta el Comité Peruano de la CIER. A continuación, para dar unas breves palabras de bienvenida, le damos el pase al ingeniero Jorge Wimac, él es el actual vicepresidente del CIER. Adelante, Jorge. Buenas tardes a todos, gracias Rosita. En representación del Comité Peruano de la CIER, le doy la bienvenida a todos los participantes que se encuentran conectados en este momento. Un poco recordando, el PCR viene presentando diversas actividades de capacitación para compartir experiencias y en esta oportunidad tenemos el PCR Live Retos en la Descarbonización en América Latina. Este evento da marco para la presentación para el curso Energía Renovable y Albacenamiento de Energía, que el PCR se encuentra organizando y que inicia este 20 de junio. Recordemos que el curso fue presentado el año pasado con gran éxito y ahora tenemos una versión más actualizada y con la presencia como facilitador del doctor Gustavo Albert de Mora, consultor internacional costarricense y uno de los expositores que tenemos la suerte de que nos acompañen el día de hoy. A continuación, para iniciar la actividad y ir de frente a este PCR Live muy interesante, presento al moderador que estará a cargo del evento y de presentar a los ponentes. Me refiero a Johnny Taipo. Un minuto para presentarlo a Johnny. Johnny, como todos los conocemos, es ingeniero electricista, magíster MBA por ESAN, experto en desarrollo de proyectos y gestión de empresas de energía. Actualmente es el gerente general de proyectos de infraestructura y anteriormente se ha desarrollado como gerente de proyectos y como gerente de negocios en esa red. Johnny actualmente forma parte del equipo técnico del PCR como delegado del comité de promoción de integración y relaciones institucionales. Adelante, Johnny, y éxitos en este gran PCR Live. Muchísimas gracias, Jorge, y buenas tardes a todos. No, sí, este tema de retos de la descarbonización en América Latina, uno cuando piensa, oye, ¿qué es la descarbonización y cuáles son los beneficios? ¿Por qué tanto hablamos de la descarbonización? En general, realmente los beneficios que da este tema es la sostenibilidad de la de la de la sociedad, de los países. Y los retos que que tenemos realmente cuando uno visualiza a Latinoamérica es generalmente es en la producción de la energía y en el y en el transporte. Eh casi los dos tercios justamente de del impacto, ¿no? Del impacto y en la generación del CO2 de estas de estas actividades son los dos tercios que se producen en todas las actividades económicas. Entonces, el gran reto del de Latinoamérica es tener un un una generación de energía eléctrica más sostenible, más renovable, y también tener un sistema de de transmisión flexible, flexible, que permita la democratización de la energía, en este caso, con la generación distribuida, tener un sistema de distribución más complejo, porque va a tener muchos generadores, más acceso, hogares, acceso a este tipo de 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 generación y ser actores fundamentales. Y en el sector de 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 transporte ver cómo cómo reemplazar todo lo con con todo las energías fósiles que utilizamos en el transporte, ¿no? Esa esa complejidad, nuestra matriz energética, por ejemplo, en el Perú tenemos el cincuenta por ciento que se genera con el con el gas de con el gas de de camisa. Claro que nos permite ser eficientes, pero eso tiene un fin, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál es la viabilización? Y y el tema del calentamiento global, ¿cómo cómo impacta? Ese es el tema fundamental de 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 discusión en Latinoamérica. ¿Cómo hacemos nuestros países más 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 viables? Y cómo descarbonizar nuestra economía, porque ahí están los ahorros, ahí están las eficiencias para no gastar en este tema de los combustibles fósiles. Y acá justamente tenemos a dos invitados, a dos invitados, el de el lujo que podemos llamar, el que es el doctor Gustavo Valverde, que es un consultor internacional, que es de es de Costa Rica, ingeniero electricista, ¿no? En sistemas de energía, también estudios de de finanzas, también obtuvo los títulos de maestría y doctorado en sistemas de eléctricos y sistemas eléctricos de potencia en la Universidad de Manchester. Trabajó en proyectos pre postdoctorales en redes inteligentes, integración de energías renovables en el Instituto Montefiore de la Universidad de Lierham, Bélgica. Así mismo, también tenemos y también es un consultor internacional que formó parte del IEEE, realmente es un experto y especialista en este tipo de temas. También tenemos al doctor Juan Carlos Zúñiga, que es doctor en ciencias, con énfasis en sistemas electrónicos, por la universidad, por la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, Magíster en Ingeniería Eléctrica, con énfasis en sistemas electrónicos por la Universidad de Brasil y por grados en sistemas por la Universidad Católica de Santa María. Él es de Perú, ¿no? Es un experto que también tiene, que se ha desempeñado en el tema de la automatización de servicios, sistemas en el sistema web, seguridad de la información, sistemas inteligentes y ciudades inteligentes, ¿no? También innovación con confinamiento, también ha hecho temas de innovación con cofinanciamiento de los fondos gubernamentales de Brasil. Y actualmente es profesor en la UTP, en la Universidad Tecnológica de Perú. Y también tiene, también empresarialmente tiene unas iniciativas y eso fue fundador de BG Latin América, empresa dedicada al desarrollo de emprendimientos. Sí, tenemos a estos dos invitados que nos van a hacer estas exposiciones. Así mismo, y les comento que las preguntas van a ser después de cada exposición de cada expositor, al final haremos esas preguntas. En lo posible, mantengan el video desactivado para que sea, para mejorar la calidad de transferencia de audiovisual. Y les comento de cada exposición será aproximadamente de unos 30 minutos. Y entonces empezamos, empezamos esta exposición con el doctor Gustavo Valverde Mora. Gustavo, por favor, adelante. Muchas gracias por aceptar este, y participar en este PESIAR. No, por favor, yo encantado, pues siempre cuando PESIAR me invita, pues para mí es un honor compartir con los amigos de Perú. Bueno, voy a compartir la presentación. ¿Me indicas, Johnny, si se ve? Sí, pero claro, Gustavo Valverde Mora. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Entonces, pues este conversatorio, muy interesante, retos de la descarbonización en América Latina, pues yo quise hablar sobre las 3D del sector eléctrico y justamente las 3D nos referimos a la descarbonización, a la descentralización y digitalización del sector eléctrico. Lo interesante de esto es que podríamos decir que es un trípode, ¿verdad? Donde si perdemos una, pues las otras dos no funcionan muy bien. Son procesos fuertemente ligados. Y lo interesante de esto es que estamos en una etapa en la que el sector eléctrico, pues tiene grandes oportunidades de negocio, grandes posibilidades de innovar. Efectivamente, tenemos retos, pero tenemos que verlo también como oportunidades para el futuro. Bueno, ¿qué entendemos como descarbonización? Un concepto muy sencillo, para no entrar en mucho detalle, podríamos decir lo que es el proceso de conversión a un sistema que reduce y que compensa sus emisiones de CO2. Nosotros, como estamos en el sector eléctrico, pues tenemos algunas tareas que sí podemos nosotros desarrollar para ayudar en esta descarbonización. Bueno, a nivel general, pues la reforestación siempre va a ser importante. Ya sabemos cuáles son los beneficios de reforestar y también todo lo que tiene que ver con la absorción del CO2. Pero si nos quedamos viendo en lo que nosotros podemos hacer en el sector eléctrico, pues podemos tener plantas más renovables, como lo decía ahora Johnny, proyectos hidroeléctricos, bueno, en algunas partes, en ciertos países sí se puede, en otros no hay tanta lluvia, en otros países no hay tanto desnivel para tener hidroeléctricas, pero sí hay, por ejemplo, energía solar en algunos países, muchísima, mucho potencial, ya sea por cantidad de irradiación o por las buenas temperaturas que se tienen. Sabemos que Perú es un país beneficiado con la energía solar fotovoltaica y la energía eólica también, la fuerza del viento. Entonces son proyectos que definitivamente van a ayudar a hacer que nuestras matrices eléctricas sean más renovables, más limpias. Y la electrificación de ciertos usos, en este caso la electrificación del transporte, muy importante, reducción del CO2, pues también aire más limpio, menos ruido, vehículos que necesitan menos mantenimiento porque hay menos partes móviles, entre otras cosas. Y todo esto pues para mejorar la calidad del aire y detener el aumento de la temperatura global y también los retos del cambio climático. Ahora sí nos metemos de lleno a instalar plantas renovables, en este caso eólicas, pues nosotros vamos a ver, o el operador del sistema de la red, pues se va a encontrar grandes retos que sería la intermitencia. Entonces podemos tener en algún momento una gran cantidad de potencia y en cuestión de minutos pues se acaba, no sopla el viento, entonces se acaba la potencia y pues ahí hay una intermitencia muy grande que hay que buscar las formas de respaldar. Entonces se necesita una reserva operativa importante. Otra de las cosas es que en el caso de la generación eólica, el lugar óptimo para tener las plantas de generación es offshore, es fuera de la costa, porque hay mejores calidades de viento, entre otras cosas. El problema es que los costos son mayores. Entonces para nuestros países eso sigue siendo un gran reto. Otro de los retos que tenemos con la generación renovable, en el caso de la eólica, que para tener mayor potencia se necesitan unidades de mayor tamaño, se necesita mayor altura y también se necesita mayor espacio para que una turbina no afecte a las otras. Entonces son retos importantes. En algunos lugares no se están permitiendo poner generadores eólicos. Yo en mi caso pues veo bastante bonito en el paisaje ver unas torres o unas turbinas eólicas. Hay otras personas que tienen una opinión diferente y pues se respeta también. Entonces eso sigue siendo un reto. ¿En dónde vamos a poner toda esta generación que vamos a necesitar en el futuro? Y con el tema que veníamos viendo de la intermitencia, pues una de las soluciones podría ser poner un sistema de almacenamiento. Ahí se podría ver en esa figura que la generación eólica puede ser muy intermitente, muy variable y si nosotros llegamos y colocamos un sistema de almacenamiento podríamos hacer que esa energía sea un poco más firme, sea más estable, sea más continua. Y eso es lo que se inyecta a la red eléctrica. O sea, pues cuando hay un exceso de la generación eólica eso puede ir a cargarse a la batería y cuando más bien hay un faltante, entonces la batería es quien inyecta a la red esa potencia. Entonces obtendríamos una potencia mucho más continua. ¿Cuál es el problema que tenemos con los sistemas de almacenamiento actualmente? Bueno, que el costo del kilowatt hora todavía sigue siendo alto. Aquí ustedes pueden ver, este es un gráfico del Laboratorio de Energías Renovables de los Estados Unidos, donde se ve cómo se espera que al año 2050 el costo del kilowatt hora de batería pues se reduzca considerablemente. Va a llegar el momento que se va a estabilizar, eso ya es con la madurez de la tecnología, también de que van a haber muchas más baterías instaladas, entonces eso va a hacer que se reduzcan los precios en un futuro. ¿Qué se espera con los sistemas de almacenamiento? Lo que va a jugar un papel muy importante cuando haya mucha energía renovable. Bueno, no solo con el tema de la intermitencia, también nos va a permitir trabajar con arbitraje de energía, o sea, jugar con los precios de la electricidad. Cuando el precio de la electricidad está bajo, posiblemente en las noches, en las madrugadas, pues entonces las baterías van a estarse cargando y cuando el precio de la electricidad es alto, las baterías van a inyectar a la red. Entonces es lo que se conoce como el arbitraje de energía. También nos podría ayudar para microredes y también para el recorte de picos, muy importante. Algunos países, por ejemplo, es el caso de Costa Rica, nosotros pues tenemos una matriz eléctrica, muchos generadores renovables, prácticamente 99% del año trabajamos con energía renovable. Sin embargo, cuando hay algunos picos, sobre todo en época seca, cuando no hay mucha lluvia, pues entonces encendemos las plantas térmicas. Y solo se encienden esas plantas para piquear, o sea, solo para abastecer ese pico que ocurre aproximadamente una o dos horas. Pues resulta que con los sistemas de almacenamiento, alguna de esas energías se podría reservar para la hora pico, de modo que no se tengan que utilizar esas plantas térmicas. Entonces esto ayudaría mucho a la descarbonización. Habíamos hablado de que no solo era el tema de las energías renovables, de la integración de las energías renovables, sino también la electrificación de diferentes usos, sobre todo el transporte. Muy importante va a ser en nuestros países la infraestructura de recarga de los vehículos eléctricos. No tanto porque se necesite una infraestructura de recarga pues muy amplia en un país, es más que todo por un asunto de percepción, y esa es la conclusión a la que yo he llegado. Pues la gente a veces no compra los vehículos eléctricos porque dicen que en el país no hay demasiados estaciones de recarga. Por otro lado, alguna gente dice no ponemos estaciones de recarga porque todavía no hay suficientes vehículos eléctricos. Entonces es el tema de la gallina o los huevos, ¿verdad? En un país como Costa Rica, pues que ha impulsado el tema de los vehículos eléctricos, pues entonces a nivel país se han instalado muchas estaciones de recarga y eso ha hecho que la gente tenga una percepción de ok, me siento tranquilo, voy a poder andar por todo el país. A pesar cuando se les ha consultado cuántas veces han utilizado una estación de recarga pública rápida, la mayoría de la gente dice pocas veces. Entonces ven lo interesante que es esto, entonces es más que todo un tema de percepción, cuando hay muchas estaciones de recarga en un país, pues la gente empieza a comprar el vehículo eléctrico. A pesar de que el 99% de las veces el vehículo eléctrico lo va a cargar en sus casas. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en un futuro? Y eso es parte de los retos, un reto de planificación también de las empresas eléctricas de distribución particularmente, y es cómo va a cambiar la curva de demanda. Ahí ustedes pueden ver una simulación de una curva de demanda base y después, ¿qué sucede si se incluye un 10% de vehículos eléctricos, un 20% y un 30% y es esa curva que ustedes pueden ver acá en morada? Entonces va a haber un aumento de la demanda definitivamente y el problema que tenemos es que la mayoría de gente va a cargar los vehículos eléctricos a la misma hora, posiblemente a las 5 o 6 de la tarde cuando regresan de sus trabajos hacia sus casas y van a estarlo cargando en esas horas, 5, 6, 7, 8 de la noche. Pues entonces eso va a crear estrés en el sistema eléctrico. Puede ser de que el transformador que alimenta todas estas cargas pues no tenga la capacidad para no solo suplir a las casas sino también a los vehículos que se van ingresando en estos vecindarios. Entonces hay dos opciones. La primera, señales de precio de electricidad. El regulador podría ser que en los rangos de 5, 6, 7 de la tarde pues el precio de la electricidad sea mucho más alto de forma tal de que la persona no vea conveniente cargar el vehículo a esa hora y podría cargar el vehículo a las 9, a las 10, a las 11 de la noche cuando el resto del país o el resto de la infraestructura está subutilizada, ¿verdad? Porque no hay tanta demanda. Entonces se trata de evitar de que la carga de los vehículos eléctricos sea coincidente. La otra forma es con control directo y eso me lleva a la siguiente diapositiva que ustedes pueden ver acá. Aquí se necesita tecnología de red inteligente. Si nos apoyamos de la figura que ustedes ven en la parte superior pues tenemos un transformador de distribución que suple a una red de baja tensión. Hay diferentes casas. Supongamos de que hay muchos vehículos eléctricos en esas casas. Pues hay que tener mucho cuidado porque si no hay un sistema de control si no hay tampoco un incentivo o no hay una señal de precios pues lo que podría suceder es que los vecinos van a instalar o van a recargar los vehículos eléctricos tanto a las mediodía o podría ser en las horas de la noche y evidentemente la capacidad del transformador va a ser superada. Entonces con un sistema de control directo con tecnología de red inteligente podría ser con un PLC entre otras cosas se podría evitar de que el transformador llegue a ser sobrecargado. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Bueno, necesitamos tecnología de red inteligente y tal vez la anuencia del usuario final para el control de su cargador. Podría ser que no sea una anuencia podría ser que es una obligación que en el momento en que se pone un cargador de vehículo eléctrico pues entonces la empresa distribuida le dice bueno, lo siento, está bien usted puede tener un cargador sin embargo, vamos a tener que tener nosotros un control directo. En la mayoría del tiempo ese cargador va a hacer exactamente lo que usted solicitó pero en algunas horas nosotros le vamos a limitar la capacidad de entregarle potencia porque no podemos exceder la capacidad del transformador. Entonces ese es el tipo de cosas que vamos a esperar en un futuro cercano. También tenemos la descentralización la podemos ver como el proceso de transferir el control o el poder de una actividad particular a varios entes distribuidos. Entonces, ¿qué se necesita para esto? Bueno, comunicación muy importante va a ser para la descentralización la participación ciudadana también el empoderamiento de estos ciudadanos y pues van a tener beneficios. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Para reducir costos para aumentar eficiencia aumentar la participación de más actores sobre todo el usuario final y también aumentar la confiabilidad y la resiliencia de los sistemas. En el tema de la descentralización muy importante va a ser la generación distribuida y también las microredes. Yo no trabajo tanto el tema de microredes pero sí el tema de generación distribuida. ¿Por qué no tanto el tema de microredes? Bueno, vivo en un país que es bastante pequeño y donde tenemos una electrificación del 99.5%. Prácticamente que tenemos acceso a la electricidad en todo el país y la microred, pues yo la veo que tiene mucho más sentido en zonas mucho más abiertas, zonas más remotas donde es muy difícil llevar el servicio eléctrico hacia esas zonas. ¿Qué tenemos que ver con la generación distribuida? Bueno, los impactos de la generación distribuida. No es todo... Digamos que tenemos solo beneficios con la generación distribuida. Van a haber retos, sobre todo, aumentos de las tensiones. Entonces, ¿de qué depende el impacto de la generación distribuida? De la cantidad de los kilowatts que estén instalados. Eso le conocemos en la literatura como el nivel de penetración. También la localización de los sistemas de generación distribuida. No es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, 4 megawatts de generación distribuida disperso en este circuito que ustedes pueden ver acá. Si está perfectamente disperso, esos 4 megawatts pueden caber muy bien. Sin embargo, si los 4 megawatts, por ejemplo, están instalados o están concentrados todos en la parte oeste, más bien en la parte este, pues podríamos tener problemas, ¿verdad? Y otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta las características eléctricas y las topológicas de la red. Es muy difícil, perdón, es muy diferente los circuitos urbanos a los circuitos rurales. Entonces, tienen que hacer estudios en cada uno de estos circuitos. No se puede tomar un circuito y decir, bueno, estos son los impactos y generalizo para todos los demás. Eso normalmente no se hace. Y también, pues muy importante, la hora del día, sobre todo si lo que tenemos es sistemas fotovoltaicos. Muy importante lo que sucede entre las 11 de la mañana, posiblemente las 2 y las 3 de la tarde, ahí es donde vamos a tener los mayores impactos y ya a las 5 o 6 de la tarde, pues los impactos van a ser mínimos. ¿Qué podríamos hacer nosotros? No solo verificar cuáles van a ser los impactos en la red, sino también calcular la capacidad de alojamiento de generación distribuida. Este es un ejemplo de un estudio que se había hecho en Costa Rica en el año 2020, donde determinamos la capacidad de alojamiento de generación distribuida en diferentes circuitos. Aquí se ve generación distribuida de gran escala y de pequeña escala. Pero ahí no termina el asunto de la generación distribuida. A nivel regulatorio, va a ser muy importante cuáles van a ser las especificaciones técnicas, los requerimientos para permitir que un cliente tenga generación distribuida. ¿Va a poder exportar a la red ese cliente? ¿Hay algún tipo de compensación económica por inyectar a la red? ¿O solo se va a permitir autoconsumo puro? Esas son cosas que cada país, que cada área, jurisprudencia, tiene que definir y pues cada uno de ellos tiene sus propios retos. Con la descentralización también va a ser muy importante la participación del usuario final. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, el usuario final puede tener también su generación distribuida, pero puede tener cargas flexibles. Entonces, con cargas flexibles nosotros podríamos lograr una reducción temporal de la demanda para el aplanamiento de la curva o cuando el sistema de potencia esté en condiciones de emergencia. Y eso lo podríamos hacer con agregadores. Estos son dos ejemplos. Aquí se puede ver en el lado izquierdo se ve la simulación de 2.000 calentadores de agua que se les pidió que redujeran su demanda. ¿Verdad? Y después en la hora, qué sé yo, eso serían 5 horas, en la hora número 5, pues ya se les pidió a los calentadores que ya podrían volver a su condición normal. Y en el lado derecho, ahí lo que se ve es la simulación de un sistema de potencia en el que se salvó gracias a la participación de recursos energéticos distribuidos, particularmente sistemas fotovoltaicos y baterías que estaban instaladas en las redes de baja tensión. Entonces, esas son cosas que vamos a estar viviendo posiblemente en unos 5, en unos 10 años o tal vez 15. Eso dependerá de la infraestructura que nosotros tengamos. Y finalmente, la digitalización es el proceso de transformar algo a digital para reducir costos, aumentar eficiencia, aumentar ingresos y dar valor al proceso productivo. En la digitalización que tenemos, sobre todo a nivel de distribución, bueno, pues tenemos flujos de información. Entonces, muy importante, el operador del sistema que lo tenemos acá arriba, pues vamos a tener información con las cuadrillas, las que van a hacer las obras, a los que van a hacer las reparaciones, pues también tenemos medición inteligente, también tenemos el sistema SCADA y el sistema de manejo de la red de distribución, el DMS, que en la siguiente diapositiva, pues viene un poco mucho más detallado y pues abajo ya tenemos la red eléctrica de distribución. Entonces, vean que entre el operador de la red y la red eléctrica, que serían ya la infraestructura, todos los aspectos físicos, pues tenemos un montón de bloques de información que se han ido construyendo gracias a la digitalización y con el DMS en particular tenemos muchísimas aplicaciones, por ejemplo, monitoreo del sistema, la operación del sistema, control volt bar, operación de los recursos energéticos distribuidos, gestión del sistema, sistema de información geográfica, manejo de cuadrillas, la gestión de averías, donde no solo vamos a esperar a que el cliente final nos llame por teléfono para decirnos de que hay una avería, sino que ya de manera automática por los mediadores inteligentes o algún otro dispositivo que esté instalado en la red nos va a poder decir que hay una avería antes de que el cliente final nos lo diga. Y también herramientas de análisis y modelado de la red muy importante para ver cómo se va a comportar la red de antemano para hacer estudios de planificación y de operación. ¿Y cuál va a ser la información que vamos a utilizar nosotros? Sistemas SCAA, sistema de infraestructura de medición inteligente y medidores Phase or Measurement Units que se llaman las unidades de medición de fasores que a nivel de distribución se llama micro PM-. Entonces, todas estas cosas vienen bastante fuerte en la digitalización también cuando tengamos mucha medición inteligente vamos a poder hacer este tipo de estudios, análisis de carga, caracterizar a los clientes, desagregación de perfiles también, reducción de pérdida no técnica, se está utilizando bastante, pronóstico de carga también, manejo de carga, caracterización de los clientes, mercadeo de programas de respuesta a la demanda, cuando yo conozco muy bien cómo se comportan mis clientes, yo podría entonces definir programas para saber a qué horas es que la mayoría de los clientes están demandando más, entonces se les define nuevos programas incentivos para que cambien su demanda a la hora en la que están demandando más y otro tipo de aplicaciones verificación de conexiones también, manejo de averías y eficiencia energética, se le puede brindar información al cliente final sobre su consumo y oportunidades de cambiar sus patrones de consumo y también aplicaciones del sistema de información geográfica es muy importante el sistema de información geográfica es clave para las empresas eléctricas y envuelve al tema de la digitalización, pues lo tenemos para inventario de activos conectividad de plataformas con el DMS OMS el SIS que sería el sistema de información de los clientes facturación modelado de circuitos muy importante tomamos del modelo de GIS tomamos toda esa información y la podemos modelar y pues hay otro tipo de aplicaciones como gestión de pérdidas entre otras ya para cerrar cuáles son las oportunidades que tenemos en digitalización el blockchain por ejemplo tenemos entonces en el blockchain la oportunidad de cuando tengamos vehículos eléctricos entonces un vehículo eléctrico va a hacer pedidos de recarga tomando en cuenta su estado de carga entonces puede hacer un pedido y quienes le van a responder los cargadores que estén disponibles en su área entonces van a enviar una oferta de cuál es el precio cuánto cuesta cargar esa batería y cuál va a ser el tiempo de carga y después los vehículos eléctricos van a poder decidir según las ofertas que recibieron de los diferentes cargadores y los vehículos eléctricos pueden ser anónimos en un blockchain y si esto lo tomamos en cuenta que va a estar en un blockchain lo que va a aumentar la privacidad y van a haber opciones de energía que va de la red al vehículo del vehículo a la red y de vehículo a vehículo también se pueden utilizar los smart contracts que se podrían utilizar para programas de gestión de la demanda entonces en un smart contract simplemente es como si fuera un contrato normal simplemente que en lugar de estar en el lenguaje de las leyes o el lenguaje de abogados está en un lenguaje de programación entonces se pueden brindar incentivos al cliente final para operar en favor del programa más allá de lo que se había acordado en el contrato o se pueden crear castigos económicos penalizaciones en caso que el cliente final incumpla las reglas del programa al que se había inscrito y cosas que se esperan en un futuro también pues la comercialización de energía entre pares ¿verdad? entonces yo como usuario final si yo tengo un sistema de generación distribuida yo podría venderle energía a un vecino pero pagando tal vez un peaje a la a la empresa distribuidora ¿verdad? eso es algo que al menos en mi país es prohibido si yo intento hacer eso pues iría a la cárcel tendría problemas con la con la ley pero es algo que se podría presentar en un futuro entonces ya para para cerrar las 3D descarbonización digitalización y descentralización están altamente relacionadas y son interdependientes la descarbonización es uno de los grandes retos de la sociedad moderna y el granito de arena que nosotros en el sector eléctrico podemos dar es la integración de más energías renovables y la electrificación del transporte justo como lo decía Johnny ahora la descentralización ha sido impulsada por el cliente final el cliente final está adquiriendo tecnología está adquiriendo generación distribuida sistemas de almacenamiento y ahora lo que ellos quieren hacer es gestionar demanda y participar la digitalización va a ser un pilar de la red inteligente o ya es un pilar de la red inteligente implica una fuerza laboral mucho más capacitada ya no sólo el ingeniero eléctrico que sabe sobre corriente y que sabe sobre volts también tiene que saber ahora sobre datos sobre computadoras sobre infocomunicaciones entonces eso implica que la fuerza laboral se tiene que modernizar también van a haber nuevas oportunidades de negocio con las redes 5G con el internet de las cosas o el internet de la energía y también con blockchain y ya para terminar las tecnologías están listas o están muy maduras lo que falta modernizar son los marcos regulatorios muchísimas gracias por su atención y pues quedamos acá pendientes para para el conversatorio que tendremos al final después de la exposición del doctor Zúñiga muchas muchas gracias Gustavo impresionante todos los temas que pones a debate y a disposición nuestra sí porque la descarbonización no solamente un un tema y que es como una moda no son grandes retos como como tú lo has dicho no y que involucra esas tres esas tres que tú lo que tú lo mencionas es nuevos conceptos cómo solucionamos todo el tema de la intermitencia de la generación con la energía de las renovables almacenamiento los grandes almacenamientos redes inteligentes hablamos de la microredes generación distribuida el blockchain para la transcripción en el mercado no realmente es un concepto más que va más allá y unos retos no que los países debemos de tener si queremos ir al tema del carbono neutro y descarbonizar nuestras economías no Gustavo muchísimas gracias y ahora damos pasos a Juan Carlos Juan Carlos por favor listo muchísimas gracias Johnny por la invitación agradecer a las personas que están asistiendo al evento primero quería quería comentar que la presentación que voy a mostrar en realidad es del doctor Juan José Milón él es el director del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Tecnológica del Perú solo que justamente el día de hoy él se encuentra en algún lugar como veremos en algunas imágenes de la presentación justamente desarrollando estas actividades de investigación estas actividades de campo que nos puedan permitir espero que en no mucho tiempo realmente llegar a nuevos modelos de generación de energía eléctrica de descubrir o tener una mejor cobertura con las tecnologías y como efecto de ello también la descarbonización entonces el tema de la presentación es los efectos de la descarbonización utilizando la electrificación solar que es el tema que vamos a mostrar pero esto aplicado en un escenario bastante interesante que no tiene que ver con las grandes potencias llamémoslo así sino por el contrario con comunidades aisladas que justamente son muy pocas personas que tienen una demanda relativamente pequeña y por una demanda pequeña no es económicamente rentable para las empresas distribuidoras de energía eléctrica satisfacer estas necesidades entonces esto genera una serie de carencias en estas comunidades y la idea es intentar utilizar tecnologías de energías renovables como la energía fotovoltaica para ello y este proyecto nace en una cuestión muy interesante que fue desarrollada en un primer momento por un proyecto llamado Aula Digital de la Fundación Telefónica donde ellos construyeron una pequeña maleta en la cual embarcaba un conjunto de tablets ok un proyector una laptop y también una serie de otros equipamientos y ellos movían esta maleta hacia una comunidad aislada llamémoslo así y un profesor desplegaba todos estos equipamientos desplegaba estos tablets desplegaba el proyector y comenzaba a dar una clase utilizando todas las tecnologías digitales en un lugar donde normalmente eso no sucede ok y eso fue un proyecto de Fundación Telefónica que se desarrolló si mal no me equivoco entre el 2015 y el 2017 pero allí como siempre se va aprendiendo de la experiencia lo que sucedía era lo siguiente una vez que se llegaba a esta comunidad y se hacía toda esta clase y toda la gente quedaba muy contenta impactada con la tecnología y todo esto en muchos de esos lugares no había como cargar nuevamente las baterías de esta maleta y había que regresar a algún punto anterior a alguna ciudad más grande para volver a cargar las baterías de la maleta y volver a dar la clase del día siguiente entonces allí Telefónica junto con la Universidad Tecnológica del Perú comenzó a ver la posibilidad de desarrollar un proyecto de generar un sistema de abastecimiento de energía para este tipo de tecnología y es así que en el 2018 2019 justo antes de la pandemia se desarrolla un proyecto en el cual se basaba en el hecho de poder a través de paneles fotovoltaicos cargar baterías que estas baterías puedan abastecer a estos equipamientos del aula digital y en esos dos primeros años como veré como les trae aquí a poquito algunos slides se tuvo esta parte más laboratorial y a partir del 2019 y miren cómo son las coincidencias con la pandemia se comenzó el despliegue de este prototipo en una primera en una primera comunidad entonces se definió una comunidad aislada que en este caso es la comunidad de Pakya que se encuentra a unas cuatro horas de Cusco ok es un lugar que me parece que está en este slide es un lugar que tiene más o menos unas 74 comuneros o 74 familias en esta comunidad principalmente en esta comunidad se desarrollan actividades agrícolas y ganaderas muchas de ellas de subsistencia otras para comercializar con comunidades vecinas y del punto de vista educativo en esta en esta comunidad existe una escuela de nivel inicial y de nivel primario ok el abastecimiento de energía eléctrica en esta comunidad es hecha por generadores a base de diésel y esa era la realidad de esta comunidad y así ha sido durante los últimos años el desarrollo de este proyecto lo que buscaba era implementar un sistema de abastecimiento de energía con base a un sistema solar fotovoltaico que pudiera abastecer a los equipamientos de esta famosa aula digital de la fundación telefónica allí sucedieron dos cosas en primer lugar en primero se hizo el análisis del dimensionamiento energético es decir cómo podríamos aprovechar estas condiciones de energía solar es un lugar donde la energía solar es propicia donde va a ser adecuada y en los análisis que se hizo con base a los históricos de estaciones meteorológicas se pudo determinar que efectivamente es una zona donde la radiación solar es bastante bastante adecuada en gran parte de todo el año donde los picos de generación de energía eléctrica en cualquier lugar se van a dar en torno de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde pero que con indicadores bastante interesantes en términos de generación de energía a partir desde las 8 de la mañana y hasta más o menos promediar las 4 de la tarde entonces a partir de esa gráfica se comenzó a dimensionar este prototipo eso también el segundo factor para hacer este dimensionamiento depende de la demanda en este caso en particular la demanda estaba dada por los requerimientos de esta aula digital que principalmente corresponden a 20 tablets que se reparten entre los estudiantes un proyector una laptop que está a cargo del profesor que va a dictar el aula ok y el consumo energético que obviamente estos equipos electrónicos requieren a partir de esa demanda se hizo el dimensionamiento que especificó que necesitamos más o menos una carga de 2100 watts que fueron distribuidos en 6 paneles de 350 vatios ok se requería de un controlador de carga de un inversor de 48 volts con una capacidad máxima de 3000 watts un banco de baterías en este caso mencionaron 8 baterías de ciclo profundo de 250 amperes hora de 12 voltios ok para poder tener almacenamiento de la energía excedente para ser consumida en los momentos posteriores además para cuestiones de control como yo mencionaba Gustavo la digitalización la tecnología tener datos se torna muy importante para esto también se incluyó unos monitores unos sensores que podían monitorar el estado del sistema también unos tres balanceadores de baterías para mantener de manera más equilibrada las cargas y descargas ok y estas las imágenes del prototipo diseñado en la imagen de la derecha pueden ver por ejemplo las baterías que están en este espacio ok inferior del del equipamiento también tenemos por ejemplo los controladores la cablería al respecto en la imagen de la izquierda el inversor creo que aquí hay una imagen ah no entonces este esto es el prototipo ok esto es lo que se construye en el laboratorio que en las condiciones de la ciudad todo funciona funciona muy bien y aquí viene tal vez lo más interesante de la presentación este tipo de tecnología se desarrolla para para abastecer energía no a un lugar donde esta no es necesaria sino justamente para poder proveer de energía a lugares donde esta literalmente no existe ok entonces primero hay un problema logístico de transportar estos equipamientos hasta la localidad de Pacja ok esta imagen Juan José la quiso colocar en la presentación para mostrar dos cosas importantes la primera es que el factor humano es muy importante en el desarrollo de tecnologías entonces veía antes una pregunta en el chat que justamente hacía mención si este tipo de conocimientos este tipo de informaciones deben ser integradas a los cursos de Pgrado y mi opinión al respecto es que sí no solamente como cursos sino como actividades de desarrollo de investigación de desarrollo social los personas que ustedes ven en la imagen de la derecha son estudiantes de la universidad son alumnos de ingeniería que literalmente tuvieron que pedir permiso en casa para poder viajar y enfrentarse a esta realidad que es comunidades aisladas que es el transporte que es la logística y luego comenzar a poner en marcha tecnologías ok en la imagen de la izquierda ustedes ven las carpas porque las realidades son complicadas en este ambiente del aula digital o en este ambiente de este colegio se llega a menos 10 grados en la noche es un lugar muy frío entonces por más que les dieron el espacio para que los chicos descansen tenían que estar dentro de las carpas porque si no les hacía mucho frío entonces allí vemos la serie de oportunidades o la serie de carencias en realidad que existen en estos lugares y que pueden ser mejor abastecidos con el simple hecho de tener energía eléctrica entonces eso es una cuestión muy importante ok la instalación de la tecnología requiere de un paso que a veces en ingeniería no nos las olvidamos lo admito y es la parte de tener el proyecto no solamente técnica y económicamente factible sino que socioculturalmente tengamos el apoyo de la comunidad ok entonces antes de implantar cualquier tecnología consideramos que es importante la socialización del proyecto la demostración de los beneficios de la tecnología y con ello la aceptación de la comunidad de cómo esta tecnología realmente va a ser algo que le sirva que le sea de utilidad y no solamente una foto bonita para que un ingeniero se tome haciendo algo y en ese desarrollo social pues la comunidad entendió el beneficio que esto podía traer esta imagen corresponde cuando se acabó el foso para poner un pararrayos ya que íbamos a instalar cuestiones eléctricas y esta zona es muy soleada pero también en épocas de lluvias hay muchos rayos entonces tuvo que instalar un sistema de pararrayos y la participación de la comunidad en esta actividad mostró justamente la integración la aceptación social de la tecnología luego los muchachos se tuvieron que poner hacer las cosas instalar los paneles en una estructura que fue definida hacia la instalación de la cablería de los equipamientos ok la medición con los sensores de que tuvo estado operativo ok fue una experiencia para la comunidad para los estudiantes muy interesante ok y luego pues la puesta en marcha del equipamiento ok la puesta en marcha del equipamiento tenía dos etapas la puesta en marcha técnica que es donde verificábamos la operatividad de la tecnología donde verificábamos que todo lo que había sido diseñado cumpliera con las especificaciones con que el sistema de monitoreo nos permite generar como bien decía Gustavo datos que nos permitía tomar decisiones entender el comportamiento entender la demanda ver toda la operatividad ok y la parte más bonita es la operación de ese equipamiento justamente en esto entonces con este capacidad de asesimiento de energía ok ahora esta plataforma de la aula digital era totalmente factible los tablets se podían cargar los alumnos podían hacer el aula había energía eléctrica disponible para las actividades planificadas ok y miren como son las cosas porque este proyecto inició en el 2018 se desarrolló a lo largo de los años y infelizmente pues como a todos nos cayó la pandemia en el 2020 y allí esta plataforma fue mucho más útil de lo esperado ok esta tecnología terminó permitiendo a esta comunidad poder desarrollar las actividades de virtualización de las clases y todo este tipo de cosas de una manera mucho más efectiva y allí algunas anécdotas que puedo comentar al respecto de esto como este lugar tenía energía eléctrica las baterías que se iban a abastecer pues bueno la comunidad comenzó a usarla para otros fines que no necesariamente eran el aula digital ya que el equipamiento soportaba algunas tomas no sé si era para notar con mayor claridad en esta imagen unas tomas de 220 para carga de cualquier equipo electroelectrónico pues bueno la comunidad comenzó a utilizar este equipamiento para cargar algunos otros equipamientos para usar con otros con otros fines lo que muestra que si hay una hay una carencia o una necesidad por esta energía ok cómo se relaciona todo esto con la temática que trata la presentación bueno cómo cómo funciona esta comunidad o cómo funciona bueno sigue funcionando esa comunidad el día de hoy su fuente de energía eléctrica se da principalmente por generadores de diésel ok entonces ellos tienen un costo primero de transportar ese diésel hasta la comunidad que obviamente lo encarece mucho más ese transporte de diésel si ya lo podemos comenzar a sumar en huella de carbono tiene un costo del camión que transporta ok y así por delante entonces en esta primera gráfica a la izquierda lo que tentamos representar es para una comunidad que son comunidades relativamente pequeñas donde la demanda energética no es muy alta ok pero digamos que para una demanda que puede ir desde los 20 kilovatios hasta los 100 kilovatios si ellos se dedicase a simplemente solo utilizar la tecnología de generadores por diésel pues el consumo de diésel encarece el proceso por la cantidad de litros que se requieren para abastecer toda la demanda y por el costo que esto implica para ello y como les digo aquí no es solamente el costo del diésel que podemos calcular fácilmente lo que tenemos en una estación de servicio aquí en la ciudad sino el costo de transportar este diésel hasta esta comunidad la huella de carbono que podemos asociar al transporte de este diésel y una cuestión importante que tal vez no se me pasó comentarla en los slides anteriores en este tipo de soluciones de energías renovables en este caso específico de energía fotovoltaica no son soluciones definitivas es decir no es la única tecnología la que va a resolver todo el problema normalmente aquí vamos a trabajar con sistemas híbridos que se autocomplementen para tener una generación que satisfaga adecuadamente la demanda entonces esta gráfica también muestra de cómo podemos reducir el costo en litros el costo en dólares el costo en huella de carbono si no toda la demanda es cubierta en este modelo más tradicional y podemos balancear de alguna manera la demanda a través de tecnologías como la fotovoltaica ok entonces si nosotros podemos aportar 75% de la demanda con base a energías renovables o fotovoltaicas pues solamente tendremos que compensar 25% en la tecnología más tradicional o más contaminante en el caso específico del prototipo que nosotros les mostrábamos al menos para la demanda del aula digital la energía es totalmente abastecida por el sistema fotovoltaico y allí también debo hacer mención a algunas cuestiones que Gustavo bien mencionaba que son los ciclos los horarios en los cuales se dan las actividades incluso las actividades escolares principalmente se van a dar en el transcurso de la mañana hasta inicios de la tarde entonces justamente la curva solar satisface adecuadamente estas condiciones en este tipo de demanda no hay una gran necesidad por cubrir cargas en la noche donde la generación solar pues ya no tiene ninguna ventaja pero digamos que en esta comunidad aislada si queremos extender el proyecto no solo para cubrir la demanda energética del aula digital sino para una serie de demandas de la propia comunidad probablemente el sistema fotovoltaico por sí solo no sería capaz de abastecer todo pero en la medida que nosotros podamos reducir la dependencia de estos generadores de diésel pues vamos a disminuir el costo vamos a disminuir la huella de carbono y vamos a generar un efecto positivo desde este punto de vista algo más ambiental esta gráfica esta gráfica a la izquierda hace mención sobre los litros por hora y dice que se consumen por estos generadores y en este caso el cálculo de dólares por día por ocho horas de operación de estos generadores ok y esto en la gráfica lo que intenta mostrar es ahora relacionándolo esto con un kilogramo con la huella de carbono que se genera entonces nuevamente en el caso del aula digital estamos hablando de un sistema bastante pequeño ok con una demanda bastante pequeña si extrapolásemos ese tipo de demanda por ejemplo para esa comunidad de 78 personas seguramente no estaríamos hablando de grandes magnitudes pero pero ya se comienza a ver un efecto por ejemplo de la cantidad de de CO2 que podemos evitar y esto que estos cálculos que Juan José proyectó aquí solamente están en función de la generación o del CO2 generado por el generador diésel no están en consideración otros elementos como el propio transporte del diésel hasta la comunidad hay un profesor de la Universidad Nacional de Mendoza en Argentina que es un amigo de Juan José él trabaja su especialidad justamente es la huella de carbono y él varias veces nos comentaba que si de verdad nos pusimos a sumar cada elemento del eslabón que se genera en los procesos de CO2 pues vamos a llegar a la conclusión que nada que nada es energéticamente limpio pero la idea es ir disminuyendo estos elementos estas condiciones para que para que podamos ir disminuyendo la dependencia de tecnologías que son digamos más nocivas que otras ok y nuevamente la solución no es una solución única de única tecnología sino normalmente estas son soluciones híbridas que terminan compensándose y terminan trabajando en conjunto que van a terminar en la sumatoria de las cosas reduciendo en este caso por ejemplo los costos el CO2 y este tipo de elementos en términos de conclusiones y aquí más que conclusiones tal vez hay unas reflexiones importantes los sistemas fotovoltaicos definitivamente funcionan como una de las herramientas para la descarbonización principalmente en comunidades como las que ustedes acabaron de ver en esas imágenes porque allí la única forma de tener electricidad literalmente es por generadores de diésel porque no hay otra forma ok son comunidades aisladas con poca gente que no justifica desde el punto de vista económico el desarrollo de líneas de distribución o de generación de otro tipo y eso tiene dos impactos tiene el impacto social en términos de que esas esas comunidades no se desarrollan económica y socialmente como deben y tiene un segundo impacto en que se tienen pérdidas y oportunidades de desarrollo de negocios o de oportunidades de nuevos emprendimientos y a qué me refiero yo una vez hicimos esta presentación con estas informaciones para un grupo de profesores de la Carlos 3 de Madrid de España a ellos les gustó mucho la temática les interesó y hubo algunos profesores que preguntaron si si se podía visitar este lugar o sea como una cuestión turística le dijimos que claro si se ha puesto a la aventura y ese tipo de cosas bienvenido sea pero pero obviamente hay limitaciones una persona muy aventurera de repente quiere ir a hacer turismo a un lugar donde donde hay una serie de estas carencias pero si hubiese energía si hubiese una mayor cantidad de energía de repente se podrían desarrollar nuevos emprendimientos que van desde el turismo hasta simplemente abastecer energía para un frigider y este poder conservar mejor los alimentos entonces aquí hay una serie de cosas que tienen que ver con el desarrollo social que son importantes y otra cuestión que también nos lleva a pensar estos lugares son lugares muy bonitos llamémoslo así lugares ecológicamente llamémoslo así muy limpios que lo único que rompe ese equilibrio de esa naturaleza pues este generador haciendo bulla con una contaminación acústica este generador generando CO2 que podría ser tranquilamente reemplazado por este tipo de tecnologías ok otra cuestión importante a mencionar es el tiempo de recuperación de la inversión que es un factor siempre importante en cualquier en cualquiera discusión de tecnología bueno económicamente muchos de estos proyectos se justifican más socialmente que económicamente en muchos casos ok aunque en la medida que la demanda energética pase mejor con la curva solar pues este retorno de inversión siempre va a ser mucho más interesante ok sobre la logística pues bueno en este caso llevar este tipo de tecnologías a lugares más aislados naturalmente va a encarecer todo este proceso de implantación pero nuevamente si económicamente en un primer momento no es tan rentable del punto de vista social creo que hay una repercusión y hay una forma de viabilizar este tipo de proyectos y nuevamente por eso se menciona que es importante la labor social previa al proyecto porque no es solamente instalar tecnología no es solamente generar energía eléctrica sino es entender claramente cuál es la la problemática de una comunidad la problemática de un lugar para poder proveer la mejor tecnología ok y finalmente probablemente se requieren muchos más estudios muchos más detallados para analizar con mucho más precisión la huella de carbono de este tipo de tecnologías ok y aquí quería agregar un par de puntos rápidamente desde el punto de vista empresarial y por el financiamiento que Fundación Telefónica dio al proyecto queda claro que que es una es una iniciativa que que las empresas en este caso Fundación Telefónica ha decidido desarrollar porque encuentra beneficios no solamente del punto de vista tecnológico sino también del punto de vista social y creemos que la descarbonización no solamente debería ser un concepto técnico sino también tendría que ser un concepto llevado a aspectos sociales y ambientales puede ser de repente aún algo más caro ejecutar algún tipo de acción o de tecnología pero desde el punto de vista social o del punto de vista ambiental eso termina más que justificando dichas acciones y entiendo yo que hoy sobre todo en el futuro cada vez las empresas van a van a comenzar a desarrollar acciones que están mucho más relacionadas aspectos de sustentabilidad de sostenibilidad justamente antes de entrar a la presentación leía una noticia de que había una empresa peruana de pesca que es la primera que había conseguido un préstamo con base a principios de sostenibilidad entonces desde el punto de vista empresarial apostar por este tipo de desarrollos de tecnologías apostar por este tipo de soluciones imagino yo que en los próximos años serán mucho más importantes porque estos temas cada vez serán cada vez más relevantes hasta en los aspectos de financiación económica bueno Johnny eso es lo que tenía para comentarles el día de hoy nuevamente agradecer por la atención muchísimas gracias Juan Carlos interesante yo puedo decir como como anécdota bueno cuando uno va a las comunidades y hay un programa de electricación rural donde se pone uno panelito a cada casa uno de la comunidad a cada casa un panelito y su batería y bueno y se electrifica esa a esa casita ¿no? bueno y generalmente conversando ahí con los comuneros con los presidentes de la comunidad él es lo que me pedía ingeniero quiero que que me dé electrificación ¿no? pues yo le decía oye pero ahí ustedes tienen su ya su panel ahí no esa es una vela me decía y me decía que con eso no puedo no podemos ser más que crear un celular y prender un foco y es cierto Juan Carlos que con lo que tú mira con tú y nos expones el piloto el piloto ya es un tema si yo lo si ahí agregamos ya un tema de de un pequeño grupo electrógeno para que una contingencia siempre tengan luz entonces ahí viene el concepto de la de la micro redes ¿no? que realmente es lo que necesita el país en la educación rural este concepto que también es la descarbonización y como tú lo mencionas Juan Carlos que es interesante lo que tú dices oye nunca nos va a llevar a cero a cero a carbono cero ¿no? siempre vamos a emitir pero lo vamos a disminuir a un 10% ¿no? pero ser eficientes ¿no? y básicamente dándole todas las oportunidades a estas comunidades con esta nueva tecnología que que nos da las 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 micro redes ¿no? interesante Juan Carlos y excelente ¿no? yo pienso que que sí y ese y ese es el camino ¿no? el camino es una electrificación que realmente sea de sea que contemple las necesidades de las comunidades y no solamente que sea como un objetivo de oye yo quiero electrificar al 100% pero ¿cómo estamos electrificando? y y eso es eso es sostenible a que se nos sea esa pregunta no bien bien claro tu posición Juan Carlos y muchas gracias yo pienso que antes de antes de de y de y de responder las preguntas yo estaba analizando y viendo este tema de la de la descarbonización y me llamó la la atención que en el año 2019 el programa de medio ambiente de las Naciones Unidas presentó un un informe de carbono cero para hace un análisis de para América Latina y el y el Caribe donde hace ver que hay unas oportunidades justamente de esta descarbonización y ellos dicen si al año 2050 resuelven el tema de la de la descarbonización en el transporte y la energía que son realmente las dos terceras partes que ocasionan el tema del 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 carbono se ahorrarían 621 mil millones de dólares es una cifra muy 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 interesante muy muy interesante y ahí y se aplica a lo que a lo que explicaba un poco también Gustavo Gustavo donde decía oye claro un tema en la energía eléctrica ¿no? la energía eléctrica porque hay países que son beneficiados con una tecnología y otros países con otra tecnología vemos que Perú Chile es más que nada el sistema fotovoltaico y un poco allí eólico Brasil es más eólico Colombia y esa zona Ecuador es más hidráulico porque los grandes ríos están allí y entonces ahí viene todo el tema de las interconexiones regionales que están pendientes y el tema del transporte justamente una vez resuelto el tema de la matriz energética el transporte ya se acondicionaría a esa nueva matriz por lo tanto ya no sacamos lo que es el BIS pero hay muchos retos entonces los gobiernos deberían tener política más clara sobre la descargurización el tema el tema regulatorio de hacer mercados regionales de energía o sea hay muchos retos entonces allí empezamos no sé si por Gustavo después por Juan Carlos ¿cómo miran estos retos a este informe que dice oye allí está allí está el beneficio cógenlo pero tienen que hacer muchas políticas entre todos los países entre otros países ¿cómo lo miran estos retos empezando por Gustavo después miramos por Juan Carlos? Sí Johnny ahora comentabas este tema de si la descarbonización pues paga ¿no? y sí esas la respuesta es que sí han habido varios estudios por ejemplo acá en Costa Rica se hizo un estudio lo hizo la Universidad de Costa Rica un colega con su equipo de trabajo hicieron un estudio para el BIP para el Banco Interamericano de Desarrollo donde encontraron que las políticas de descarbonización le van a generar ahorros al país de aquí al 2050 y tengo entendido que esos estudios los estaban también realizando para otros países de Latinoamérica y no sé si Perú estaba entre esos países escogidos entonces va a ser interesante tengo que consultarle a don Jairo Quirós al doctor Quirós si era el caso de Perú también creo que Guatemala iba por la misma línea había un tema que creo que no lo tocamos mucho y se me vino a la mente cuando Johnny hablaba de que algunos países tienen las ventajas por ejemplo de que Perú tiene la energía solar fotovoltaica ahora que hay otros países con la generación eólica bueno Costa Rica es un país beneficiado por la hidroeléctrica y la eólica el tema acá también es que entre mayor descarbonización hay y más esfuerzos de tener más energías renovables es que nos hacemos más independientes de los mercados internacionales de los hidrocarburos no sé si ustedes la están sufriendo como nosotros supongo que sí el precio de la gasolina del diésel está altísimo actualmente y yo en estos momentos envidio tanto a las personas que tienen vehículos eléctricos no se están viendo afectados por ese problema y pues en países donde se tiene energía renovable muchísima energía renovable y que esa energía sea quien impulse al transporte de un país definitivamente nos libera de esa dependencia que tenemos actualmente sobre todos los países latinoamericanos Juan Carlos ¿cuál es tu visión ahí Juan Carlos? ¿qué hacemos para obtener esos beneficios? entonces yo creo que lo que hay que hacer son dos cosas no son simples ok pero son dos cosas que creo que hay que hacer la primera siempre tiene que ver con entender claramente cuál es esa oportunidad y esa oportunidad normalmente se basa en una carencia que existe y luego a partir de esa carencia barra oportunidad ser bastante creativos en encontrar una solución al respecto y me voy a poner un ejemplo que conozco un poquito en estos últimos tiempos nosotros hemos tenido unos proyectos de investigación aplicada financiados por el programa nacional innovación pesca y agricultura que tienen que ver principalmente con generar innovaciones en la pesca ¿qué tendría que ver la pesca con la energía? bueno les cuento un par de cosas muy interesantes en la pesca de altura que se desarrolla en Perú principalmente por ejemplo en las costas sur como Arequipa en el puerto de Matarani estos pescadores salen a la mar por promedio de 20 a 25 días a una altura de más o menos de 90 a 120 millas náuticas el abastecimiento de energía eléctrica en esa embarcación se da a través de una batería la cual es alimentada por un alternador que a su vez es alimentada por el motor de la embarcación si este motor sufre algún tipo de desperfecto pues primero no tienen cómo regresar segundo no tienen energía eléctrica ni siquiera a veces para tentar comunicarse por la radio entonces la energía eléctrica en este tipo de situaciones que podríamos caracterizar como una comunidad aislada son realmente críticas ok entonces el hecho de llevar por ejemplo un panel fotovoltaico una batería y poder abastecer algún tipo de energía extra a través de estos medios resulta siendo sin ser muy dramáticos hasta cuestiones de vida y muerte en estas situaciones extremas entonces estos proyectos se han basado por ejemplo en analizar primero la demanda energética de una embarcación de este tipo y la posibilidad de integrar energías tanto fotovoltaicas cuanto eólicas que se puedan integrar a la embarcación y abastecer de energía a esta embarcación y esto ha tenido dos efectos el primero de que hemos conseguido a través de estos sistemas híbridos abastecer adecuadamente la energía que requería y un poquito más y ya la utilizan para varias otras cosas y además ya no están con la preocupación de inclusive de gastar combustible para generar energía eléctrica porque el combustible ahí también es una cuestión preciada entonces ya tienen ya consumen ya gastan menos combustible para generar energía eléctrica solo gastan el combustible para moverse porque la energía eléctrica es generada por los otros sistemas entonces esto disminuye primero el costo del combustible que usan como decía bien Gustavo los vuelve más independientes ok y eso significa en este caso una enorme ventaja y a partir de ello pues comienzan a desarrollar nuevas cosas y solo como anécdota ellos antes conservaban mucho la energía la energía la utilizaban para lo que necesitaban porque costaba caro porque venía del motor en operación o porque si pasaba algo pues hay que conservar la energía ahora que el sol sale todos los días como ellos dicen y que el viento sopla en la noche pues hay energía sobrando ahora llevan un DVD portátil y se ponen a ver películas en alta mar entonces esto esto ofrece nuevas oportunidades en función de estas carencias entonces yo creo que los retos son identificar estas carencias ok identificar y entender claramente estas carencias que hay pueden ser a nivel macro como es la electrificación de los vehículos o a nivel micro en comunidades aisladas o situaciones particulares inclusive de pequeñas empresas o organizaciones y luego simplemente ser un poquito creativos con los conocimientos de ingeniería para desarrollar soluciones que sean costo efectivas ok no así totalmente de acuerdo y ahí también es básicamente que debemos tener por políticas o sea si esta es la sostenibilidad de la región y del país ahí empezamos por las políticas del estado que justamente viabilicen todas estas tecnologías a futuro ok entonces vamos a las preguntas de los participantes hay una pregunta a Juan Carlos y la pregunta oye miremos a los los nuevos profesionales a los jóvenes un tema tan interesante y tan que tiene que ir y es la sostenibilidad del futuro que como estamos conversando oye y esto porque no se lleva como cursos el de pregrado Juan Carlos tú que estás ahí en la universidad explícanos cómo cómo están cambiando estos currículum porque los profesionales tienen que salir ya con 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 otro tipo de chip porque el mundo está cambiando el mundo tiene que adaptarse sí justamente es eso lo que lo que genera muchos cambios como bien Gustavo lo colocó en una presentación lo hace la demanda lo hace el cliente entonces hoy en día yo veo cada vez más en digamos en un anuncio de trabajo ¿no es cierto? ingeniero eléctrico conocimientos en ofimática básica eso era lo obligatorio inglés también ¿no? pero ahora conocimiento en procesamiento de datos conocimiento de otra tecnología entonces la integración de estos conceptos estas tecnologías tienen que ser incluidas en los programas curriculares tanto en pregrado cuando también en posgrado porque porque el mercado porque el mercado así lo demanda como bien Gustavo lo mencionaba esa parte de la data es muy 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 importante para entender el comportamiento para poder entender cómo se dan las cosas y poder a partir de esa observación y tener esa observación poder pensar en algunas soluciones de control que efectivamente generen un cambio positivo y es más aprovechando también lo que Gustavo mostraba del blockchain eso de los smart contracts tiene una oportunidad enorme yo tuve la suerte de participar de un proyecto en Brasil donde justamente se comenzó a discutir hace ya varios años cómo hacer esta cuestión de los smart contracts para las tarifas de la red eléctrica que se tiene allá y lo que les puedo decir que el primer gran reto desafío era entender cómo cómo se definían esos precios porque era una locura de una serie de variables interminables para poder caracterizar eso y luego a partir de entender bien eso pues con los smart contracts se abría un sinfín de posibilidades y tuve la suerte de participar una temporada de ese proyecto porque no había mucha gente que pudiese conocer tanto de 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 energía eléctrica cuanto de computación cuanto de datos no no hay mucha gente preparada en esos temas entonces estoy que aseguro que cada vez más el mercado va a demandar que que las universidades forjen ese tipo de profesionales o los profesionales buscar ser más autodidactas o buscar en este mundo del e-learning estudiar más ok debo tener algunos alumnos conectados ahorita en el evento porque les pasé el enlace que ya saben que tienen que comenzar a estudiar inteligencia artificial al menos entender lo básico para poder conversar de algunas temáticas que el mercado va a demandar correcto Gustavo acá una pregunta el tema cuál sería el rol del estado en promover la demanda de vehículos eléctricos o sea y también cuáles son los ejemplos por ejemplo en Europa o en Canadá donde hay un poco ya la introducción de estos vehículos está más avanzada cómo miras tú este tema y cómo se haría acá en otros países sí gracias bueno uno de los roles que debe tener un un estado yo creo que es la promoción o la divulgación de estas tecnologías hace unos años lo que fue en el año 2017 tuvimos que hacer un estudio de ver cuáles eran las variables que afectaban la inserción de vehículos eléctricos acá en Costa Rica qué podía hacer que se acelere y qué no pues mucho de las de los análisis bueno lo hicimos con una herramienta que se llama dinámica de sistemas de hecho y pues lo obvio era bueno revisemos cuál va a ser el precio de la electricidad en un horizonte de 15-20 años revisemos cuál va a ser el precio de la gasolina y el diesel en 15-20 años y se hicieron las simulaciones etcétera y vimos que sí efectivamente pues va a tener un impacto yo creo que ahora con el aumento del precio de la de los combustibles pues mucha gente va a pasarse a tener un vehículo eléctrico sin embargo algo que nosotros encontramos en este estudio es el tema de la promoción si se divulga si se educa a las personas de que hay un beneficio claro y directo de tener vehículos eléctricos pues va a ser mucho más fácil qué cosas bueno qué se ha hecho por ejemplo en un país como Costa Rica pues que el dinero no es no abunda verdad entonces el estado tampoco es que puede estar dando bonos para que la gente tenga un vehículo eléctrico pero lo que el estado sí ha hecho pues es acercarse a las empresas eléctricas y decirles bueno este qué tal si empiezan a instalar cargadores rápidos verdad hagamos promoción cuando viene un cargador rápido pues llega por ejemplo lo que sucedió acá el presidente de la república o incluso la primera dama iban a esas inauguraciones entonces van los medios de comunicación y entonces se dice hay cargadores etcétera entonces el tema de la promoción bastante importante también cómo se puede incentivar exoneración de algunos impuestos no de todos pero por ejemplo impuestos de importación eso podría ayudar alguna gente dice bueno es que el vehículo eléctrico todavía sale más caro que el vehículo convencional bueno tal vez la inversión inicial podría ser que sí pero lo que hemos encontrado es que los costos de operación y mantenimiento son mucho más bajos y si llega una persona pues que tiene algún tipo de conocimiento de análisis financiero y hace un estudio de costo total de posesión de ese vehículo va a encontrar de que a los pocos años ya el vehículo eléctrico va a ser mucho más económico que el vehículo convencional sin embargo si hacemos de que la diferencia inicial sea más pequeña por ejemplo exonerando impuestos de importación pues entonces todavía mucho más antes se da la equiparación y el beneficio de tener el vehículo eléctrico pues va a ser por más tiempo otro tipo de beneficios que puede dar el Estado para impulsar los vehículos eléctricos por ejemplo no sé si ustedes allá en el Perú tienen exoneración perdón tienen ¿cómo es que se llama esto? restricción restricción vehicular no sé si en Lima por ejemplo en el centro de Lima sí en Lima antes antes el de la pandemia sí ya hubo ya una que a una placa de uno de los funcionaban tales días exactamente nosotros nosotros acá lo tenemos entonces en el centro de San José y hay una no sé cuántos kilómetros a la redonda nosotros no podemos ingresar un día a la semana cuando vino la pandemia pues resulta que eran dos días a la semana etcétera los vehículos eléctricos los que tenían vehículos eléctricos no tenían esa restricción entonces ellos podían entrar y pueden entrar cuando quieran entonces es un asunto que al Estado no le cuesta un dólar ¿verdad? pero el usuario final ahí puede ver un valor agregado ¿verdad? porque tal vez mira ahora tengo que buscar porque los martes es cuando tengo la restricción vehicular pues entonces ahora tengo que buscar cómo llegar a mi trabajo bueno con su vehículo eléctrico no va a tener ese problema también parquímetros en San José hay mucho parquímetro pues entonces quien tiene un vehículo eléctrico no tiene que pagar el derecho de estar ahí estacionado y puede estacionarse dos, tres horas en X lugar en San José y no tiene que pagar por eso entonces son una serie de incentivos que vienen desde el gobierno pero también llegan a los gobiernos locales porque este tema de los parquímetros es con las municipalidades son con los gobiernos locales entonces ahí es donde se pueden buscar las formas y bueno en el largo plazo esto paga si hay menos vehículos convencionales de combustión interna pues resulta que van a haber menos emisiones entonces van a haber gente con menos problemas respiratorios entonces el sistema de salud también se ve beneficiado indirectamente ese tipo de cosas pues no lo vemos en el corto plazo pero en el largo plazo si lo paga muchísimo este tipo de iniciativas por parte del estado ok Gustavo acá hay una pregunta bueno todo el tema de la descarbonización es una pregunta ¿qué papel juegan las distribuidoras en especial las empresas metropolitanas bueno distribuidoras de las ciudades las empresas distribuidoras de las grandes ciudades estas empresas pueden manejar el 80% de la demanda de los países y ellas tienen una relación con los clientes finales en ese mismo sentido los comercializadores de energía ¿cuál sería ese papel en todo este tema de este sector de estas empresas distribuidoras que están muy cerca al mercado de los clientes finales y aquí viene todo el tema de generación distribuida almacenamiento flexibilidades autos eléctricos etc etc no sé si lo desarrollo ya Gustavo empezamos Gustavo ok yo creo que pues si van a tener que haber cambios importantes en las empresas eléctricas ¿cuál va a ser el rol? ¿cuál va a ser la participación? bueno creación de programas de gestión de la demanda eso va a ser muy importante entendiendo también programas de respuesta de la demanda como aquellas acciones que va a hacer el usuario final en respuesta a un incentivo económico un beneficio para ayudar a la red eléctrica ¿verdad? por ejemplo aplanamiento de la curva tal vez la empresa distribución pues quiere reducir el pago por demanda que le tiene que hacer a transmisión etc ese tipo de cosas yo creo que eso va a ser bastante importante entonces va a haber relaciones mucho más como decirlo así ya la relación en que la empresa eléctrica simplemente da el servicio y da la electricidad y después el usuario final tiene su factura por ese servicio eso ya yo creo que se va a acabar van a haber relaciones más dinámicas ¿verdad? van a haber mucho más tipos de contrato también muy importante para las empresas eléctricas va a ser revisar que todas estas tecnologías que están instalando los usuarios finales pues sean compatibles con la red eléctrica que no llegue a crear algún tipo de peligro la red eléctrica entonces por ejemplo que tenga los estándares mínimos los requerimientos técnicos mínimos para poder conectar esos equipos a la red eso va a ser bastante importante y bueno lo que hablábamos ahora con la medición inteligente van a haber muchísimos datos y entonces se puede sacar muchísima ventaja con eso entender mucho mejor al cliente saber en qué momentos hay problemas en la red no se necesitan monitores de calidad de la energía puesto que ya los medidores inteligentes pueden revisar cuál es el nivel de tensión entonces se pueden hacer mejoras con las señales que envían los medidores inteligentes la verdad es que hay muchísimas cosas por hacer desde el operador de distribución gracias Gustavo comentarios finales Juan Carlos sí simplemente para complementarlo lo que mencionaba Gustavo sobre esta última pregunta yo creo que hay una cuestión clave en todo esto que tiene que ver con la innovación hay una 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 startup situada en Silicon Valley no me acuerdo el nombre de esta esta empresa pero la semana pasada recibió inyección de capital por 250 millones de dólares ¿por qué le han dado este dinero a esta empresa? porque sus fundadores lo que están haciendo el día de hoy es justamente desarrollar tecnología de blockchain para para que yo genere energía eléctrica con mis paneles solares en mi casa y si no los si no los utilizo a través de una micro red que yo es gerencia yo se la puedo vender al vecino de dos cuadras más allá que tiene un taller de confección que requiere esa energía justo en el horario que yo estoy en la oficina y que se está generando en mi casa y no consumo pero que este es este taller de costura si necesito entonces esta empresa acaba de recibir 250 millones de dólares como infección de capital para desarrollar estas actividades entonces ¿qué sucede? hoy en día las distribuidoras las comercializadoras literalmente eso es una opinión muy personal tienen un mercado llámoslo así una relación de negocios muy tranquila yo genero energía emito mi factura me pagan a fin de mes no me pagan por todo el servicio no tengo a priori ningún tipo de competidor no tengo ningún tipo de necesidad de encontrar nuevas soluciones de encontrar optimizaciones de hacer más tecnologías porque ciertamente tengo un mercado tranquilo pero si a este mercado llega este tipo de operadores es decir primero la legislación lo va a tener que permitir pero en algún momento eso va a suceder Estados Unidos ya lo permite en parte de Europa con sus salvadas excepciones también ya tiene estas iniciativas bueno si llega esta empresa y me dice tú generas X energía en tu casa y acá a la vuelta de la esquina el vecino requiere esa energía listo yo pongo mi tecnología y vemos cómo se la distribuimos allí es donde estas empresas comerciales tienen que entrar en el negocio como bien lo mencionó Gustavo en algunos de sus slides la infraestructura la tienen ellos entonces o ellos están dentro del juego se optimizan en todo este proceso para también recibir una parte de este negocio o bueno en algún momento alguien va a ser más creativo y va a generarles una competencia ellos no van a perder el mercado van a seguir siendo grandes players pero ahí la innovación va a generar todos estos cambios entonces va también en algún momento imagino llegar un gerente más creativo más innovador a estas empresas va a comenzar a implementar esto va a comenzar a desarrollar a demostrar que esto genera mayores beneficios y pues bueno ahí va a comenzar la evolución ok Juan Carlos si el tema de la descarbonización es un tema fascinante y muy apasionante hay muchas preguntas que se van a quedar pero ya el tiempo siempre es nuestro enemigo en estos conversatorios pero muchísimas gracias a Juan Carlos muchas gracias a Gustavo y también a todos los a todos los participantes y también le comunicamos que el PECIER va a continuar con estos eventos y los próximos eventos que se viene es el curso virtual de energías renovables y almacenamiento de energía que inicia el 20 de junio también el tema de la postulación al premio CIEER de la innovación los invitamos a todos los integrantes de todas las empresas que presenten sus proyectos de innovación y así mismo también estamos planificando un diplomado a raíz justamente de todos estos temas un diplomado de transformación digital en el sector eléctrico donde vamos a hablar todos estos temas de blockchain de analítica de datos de machine learning etcétera etcétera bueno señores muchísimas gracias y muy y muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad muchísimas gracias hasta luego Milton muchas gracias Gustavo y Juan Carlos nos vemos hasta luego gracias